Bien, estamos volviendo a grabar. Así, el demandante también adjuntó en sus medios probatorios algunos correos o algunas actas de reuniones mediante el cual también participaba este señor Martínez Benamente y sobre esos medios probatorios se basan para decir que era Bacus quien dirigía y controlaba todo lo relacionado al personal de la empresa CISA. Al respecto queremos manifestar que el trabajador Martínez Benamente no era un trabajador cualquiera. Él era gerente de la co-demandada San Ignacio y también ostentaba la calidad de accionista. En ese sentido, él tenía facultades de controlar la empresa y administrar también el capital de la co-demandada. ¿Verdad? Solo es referencial para que lo tengan en cuenta. Bien. Bien, ya, respecto a algo que decir en esta sentencia, doctor, o lo va a tomar... No, lo voy a tomar en consideración de mis alegatos finales. Bien. Entonces, vamos a concluir la etapa de la actuación probatoria y vamos a pasar a las conclusiones. Conciente, uso la palabra para que formule los alegatos de CIER. Uso la palabra, doctor. Gracias, doctor. Tomando en consideración el propio... Hace un momento se debatió respecto de los certificados de capacitación que realmente los realizaba un tercero. Si nosotros revisamos los propios certificados de una simple lectura, se podrá advertir que el único certificado de capacitación del año 2004 fue organizado por un tercero. Luego, todos ellos fueron organizados por la misma Bacus. Por lo tanto, la estrecha coordinación de capacitar al personal que se supone que es el vendedor de aquella empresa que yo contrato para que me distribuya o para que venda la cerveza por mí, queda desvirtuado. Porque acá tenemos que todos los certificados han sido otorgados y suscritos por representantes de Bacus. Es más, hablamos respecto de la estrecha de coordinación o de la capacitación que debió asumir el empleador. Esta capacitación debió haber sido asumida por San Ignacio. Ahora, respecto a la tacha formulada por CISA, nosotros queremos hacer hincapié que debe ser desestimada. Más aún, si Bacus, que es contra quien nosotros estamos demandando el pago de utilidades, no ha ejercido su derecho a interponer ninguna cuestión probatoria respecto de los documentos, que no ha interpuesto las tachas sustentándolas en un hecho ilícito de la obtención de las mismas, ha sido San Ignacio. Así mismo, también queremos hacer hincapié respecto de la declaración testimonial que argumentó hace un momento la abogada de Bacus, respecto de que no se debería de tener en consideración las declaraciones del señor Carlos Loyola, que ha sido gerente de recursos humanos. Lo que han omitido comentar es que esta declaración que nosotros hemos ofrecido ha sido en el año 2011. Y sí es cierto que el señor Carlos Loyola, a la fecha, tiene un proceso contra Bacus respecto de otra materia, pero es un proceso que se ha iniciado en el 2013, mientras que las declaraciones que han ofrecido nosotros, tanto como Bacus, son del año 2011. Y si bien es cierto, existen dos declaraciones del señor Venkan, una de ellas que las que hemos ofrecido en las que reconoce que todo lo manejaba el Departamento de Recursos Humanos y que el señor Loyola también ha ratificado en el año 2011 que evidentemente existía una sucursal o una central de filiales. Eso es cierto. Y posteriormente es la que ha destacado hace un momento la abogada de Bacus, en la que, de una manera contraria, niega lo que ya había declarado con anterioridad. Pero estas declaraciones se van a ir afirmando, se van a ir estructurando, porque se van apoyando en todos los documentos que hemos presentado. Porque tenemos dos declaraciones del señor Venkan. La primera, a inicios del 2011 y a mediados del 2011, en la que niega lo que ya había declarado. Pero esa negativa se puede ir desvirtuando con todos los documentos que hemos presentado. Asimismo, también queremos hacer hincapié respecto del formato de desempeño que se le hizo al gerente Antonio Quintana, que fue uno de los gerentes del demandante, en la que se autodenomina el señor Venkan como jefe inmediato, que fue en el año 2010. Es más, hace una revisión, no del 7 de abril del 2010, hace una revisión de octubre del 2008 a marzo del 2009, en la que no se evidencia una simple retroalimentación, ya que se estructura una serie de pendientes. Es por todas estas consideraciones, señor juez, que en nuestra teoría del caso consideramos que está sumamente fundamentada y evidenciada. Tanto así que las demandadas no han podido, más allá de ofrecer documentos que cualquier persona jurídica tiene, no han podido sostener la independencia que se supone que existió entre Bacus y San Ignacio. Es por esas consideraciones y la evaluación de los elementos en conjunto que le solicitamos que se declare fundada la demanda y que se le reconozca el pago del reintegro de las utilidades, haciendo hincapié también de esta sentencia que han planteado de manera referencial, que es una sentencia que no tiene calidad de cosa juzgada. Gracias. Doctor. Sí. Antes de especificar los alegatos finales, quisiera referirme a los diplomas de participación del demandante en eventos o en actividades anexadas en la demanda. Y si se ve el detalle, por ejemplo, la primera que ellos presentan, el primer certificado, corresponde a un curso de motivación. A un curso de motivación. Segundo, en la participación de un evento, no de una capacitación. El tercero, nuevamente un evento. El cuarto, nuevamente un evento. Y en los que dicen evento, señor juez, fíjese que ahí aparece la firma de un instructor, lo cual ratifica que esto lo dictó un coach ajeno a mi patrocinada y a nuestra, la que fue en ese tiempo nuestra cliente Bacus. En todas aparece la firma del instructor. Sí, está bastante claro. Y en la última, en la última, hemos certificado... Doctor, le voy a rogar, por favor, ya estamos en la etapa de las conclusiones. Sí. Porque ya estamos volviendo a la actividad probatoria otra vez. Se aprecia la firma del señor David Fishman, solo como referencia. Y él no trabaja en San Ignacio. Primero, hemos acreditado que el demandante no trabajó para Bacus, sino únicamente trabajó para San Ignacio. A respecto, me remito a lo ya descrito en la presenta de audiencia. Segundo, hemos acreditado que entre San Ignacio y Bacus existió únicamente una relación comercial. Tercero, hemos acreditado que la jornada de trabajo que cumplía el demandante la establecía San Ignacio. Y esto es relevante porque el artículo 5 del decreto legislativo 892 establece que se accede a las utilidades siempre y cuando un trabajador cumpla la jornada máxima establecida por la empresa. Y esa jornada ha sido establecida por San Ignacio. También, en la declaración de la parte demandante, este ha reconocido que trabajó en el centro de distribución de Comas. Mencionó también que había visitas de unos funcionarios cada 15 días. Mencionó que no conoce a ningún funcionario de Bacus. Confirmó nuestra tesis, que su jefe era Gustavo Valle. Y Gustavo Valle fue trabajador de San Ignacio. Nunca fue trabajador de Bacus. Como tercer alegato y final, si quisiera referirme a la sentencia presentada por la parte co-demandada y a otras que han sido emitidas durante estos meses. Y la primera que ha sido referida por la parte co-demandada es importante porque es una demanda interpuesta por un exgerente de San Ignacio. A la fecha hay seis casos. Y de estos seis casos, este es el primero que ha sido resuelto. En efecto, la sentencia es novísima. Se ha notificado el día de ayer. Y contiene varias conclusiones interesantes. Como ya fue entregada a vuestro despacho, sencillamente hago referencia a que se ha concluido que entre San Ignacio y Bacus la relación se reguló en base a las normas del Código Comercio. Después se ha establecido en este caso que entre San Ignacio y Bacus no hubo una relación laboral, sino únicamente con San Ignacio. También quiero referirme a las diversas sentencias y voy a hacer referencia a los números y a los nombres de los demandantes emitidas hasta el momento por las cuales se han declarado infundadas las demandas de casos parecidos al presente. Tal es el caso de la sentencia emitida en el expediente 5548-2013, demandante Rubén Ortiz Ramírez, demandado de las mismas partes, pretensión la misma, por la cual se declaró plenamente infundada la demanda y se estableció que Bacus no ejerció actividades de injerencia respecto de San Ignacio. Y se estableció que el demandante únicamente tenía relación laboral con San Ignacio. Lo mismo se replica en el caso del expediente 253-24-2013, demandante Jefferson Oliveres López, demandado los mismos, la pretensión la misma. Tal situación también se ha replicado en el expediente 13-542-2011, demandante Eduardo Caballero Talledo, demandado los mismos, aquí presentes, materia la misma. Igual situación se ha repetido en el expediente 34-30-2014, demandante Sonia Apolá y Azotelo, demandado los mismos, pretensión la misma, se ha declarado infundada la demanda. Y para terminar, tal situación también se ha presentado en el caso del señor Javier Toranzo de Anderas, demandado los mismos, materia la misma, se ha declarado infundada la demanda, con la particularidad que esta sentencia no ha sido apelada por la parte demandante, está consentida y eso es cosa juzgada. La resolución que declara consentida esa sentencia es la número 10 del 5 de agosto de 2014, donde se señala tener por consentida la resolución número 9, sentencia número 21-2014-16-JETL, de fecha 17 de marzo de 2014, por consiguiente archivarse definitivamente el presente proceso. En tal sentido, la fecha, esta es la única sentencia con la calidad de cosa juzgada emitida en los procesos de este tipo. Por lo expuesto, señor juez, apelamos a una revisión exhaustiva del expediente, apelamos a que se nos haya escuchado y se tenga en cuenta lo expuesto ante su honorable juzgado, para que en su momento se declare infundada la demanda. Doctora. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de esta audiencia hemos acreditado que Vactus y CISA se relacionaban comercialmente. Ya hemos explicado en qué consistía cada uno de los contratos suscritos entre mi representada y la co-demandada. Asimismo, como vuestro despacho podrá apreciar, de ninguno de los medios probatorios presentados por la parte demandante acreditan una relación directa con mi representada. No existe ningún medio probatorio que acredite que Vactus haya impuesto alguna sanción, le haya pagado sus remuneraciones. No existe ningún medio probatorio directo. Ahora bien, con respecto a los certificados de la participación en algunos cursos, nosotros no negamos de la existencia de esos talleres. Vactus lo hacía tanto para sus trabajadores como para trabajadores de los centros de distribución. Con ello no queremos decir que sea nuestro trabajador. Y ahora bien, ha quedado demostrado también que con respecto al argumento de la simulación, no han expuesto bajo qué supuesto de simulación nos encontraríamos. Si es una simulación absoluta, si es una simulación relativa. No se ha señalado ni se ha acreditado que exista algún supuesto de simulación alegado. Asimismo, la tesis del demandante relacionada a que Vactus habría ideado toda una organización ilícita para, en perjuicio, o sea, concisa para el perjuicio de, para no pagarle las utilidades. Entonces, ello es una tesis totalmente ilógica que no reviste mayor asidero legal, toda vez que ya hemos acreditado la independencia de la co-demandada. Bien, escuchados entonces los alegatos finales de los señores abogados, en la naturaleza, en este proceso, el juzgado decide diferir el fallo de la sentencia para el día 15 de mayo de este año a horas 4 de la tarde. Repito, 15 de mayo de 2015 a horas 4 de la tarde, citándose a las partes para que concurran a la sede del juzgado para que se les pueda entregar la sentencia correspondiente. A concluir esta audiencia.